no te preocupes por él se fue a colombia ya sabe cuánto va a tardar por allá donde crees que los vecinos van a estar comentando cosas no aquí esto es privado esto es una residencia aquí todo el mundo está dentro de su casa ya está bien está bien mi amor y qué quieres comer que se te antoja hoy pues yo estaba pensando quizás en un lomo la pimienta o sushi y una botellita de vino así casual algo sencillo pero si tienes plata como que si tengo plata tú me invitaste me hiciste arreglar y no sé o sea mira cómo te vas a ir tú mira cómo me arreglé por ti y me estás preguntando si tengo plata como que no tengo plata pero me invitaste a comer pero pero si tengo plata pero mira tengo seis dolaritos dos para el taxi de ida dos pares de vuelta y dos para el dolarazo el dolarazo qué tiene que tiene de mal oye qué te pasa cómo me vas a llevar un dolarazo no ve en dónde estoy en dónde yo vivo que va a decir mi comadre cintia viteri pero tranquila que en el dolarazo venden todas esas cosas que tú quieres todas esas cosas que yo quiero no que voy a decir mi padrino alvarito que van a decir mi compadre guillermo lazo no tú me quieres llevar ahí a refundido ahí no se pasan animalitos la gente poco más y le falta para sentarse en el piso como que romper el hielo disculpa no 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 va a arrepentirse vamos al restaurante que tú quieras y al que más te guste no te preocupes vamos nomás sabes que te voy a cantar una canción para que para que te ponga feliz deseándote en cada día cada noche deseándote a hundirme en tus caricias inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella deseándote así mismo como estás tú deseándome en la farsa de otros labios saboreándome saboreándonos tan lejos y tan cerca como te gustó mi vida me encantó mi amor qué bueno que ya está feliz vamos al restaurante a ver este termíneme de convencer otra a ver que te inspiro mi amor como tú me inspiras la belleza más grande del mundo te voy a cantar y si te quedas que como sé que estás cansada que has tenido un día largo y quieres salvar el mundo sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida sé que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento a ser colono de cada rincón así que lo quería ver no cantándola mi mujer todavía ahorita voy a ver quién es ese condenado todos mis vecinos dicen que yo salgo y este que se va y si te quedas esta noche ahora ¿qué? ¿cómo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿me puedes explicar quién es él? mi amor mi amor no estabas en Colombia estaba en Colombia supuestamente pero no me fui ¿sabes por qué? porque me decían mis amigos, los vecinos que tengo aquí que yo salía y otro entraba pues ya me di cuenta a quién ¿cómo no? amor no, ¿cómo crees? él es un amigo ¿un amigo? sí, sí, sí mira, mira amor, tú le vas a creer a esos vecinos ¿cómo no le vas a creer? le crees a la comadre Marlene ella todos los días, todos los días yo le he visto que mete a un muchachito ahí jovencito tú le crees a esa señora, por favor se veía, se veía a esa señora así, ¿sabes? sí, amor no crean, no crean ya dime quién es mi amigo, él es del colegio, así hace tiempo y ya él me quiso venir a visitar a ver, ¿tú crees que los amigos tienen que verse en un parque como si fueran enamorados? bueno, mi amor, tienes razón ok, ok, me encontraron con él, no sé, en un hotel no pues, ¿cómo te vas a encontrar? no, 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 ¿por qué? porque es un amigo entonces yo lo invité aquí y que tomamos una tacita de café estuvimos conversando de los años de antaño toda esa situación mi amor, estás preocupado créanme que yo le cría a todos esos condenados que son envidiosos ay, amor, no mira, que la otra vez que hicimos la reunión esa de navidad aquí en el agasajo con todos los vecinos yo veía que el vecino Pancho me estaba mirando ese fue que me dijo a mí ay, amor, por eso te digo, ¿sabes? lo que pasa es que él quiere que tú y yo nos peleemos ¿sabes por qué? porque él quiere conmigo él tiene intenciones conmigo ya, pues, mi amor ¿y qué estabas haciendo antes de ver? que vamos a comer vamos a comer sí, bro sí, de amigo y vamos a comer oye, hablando por cierto ¿no quieres ir? ya, pues mi amor, se necesitan los amigos para lo que sea sí, ñaño, pero tú pagas ¿cómo que yo pago? claro, porque es tu mujer, pues, ñaño tú pagas ah, bueno, sí, sí, tienes razón, mi amor tienes razón vamos, vamos, ñaño ya, pues, cándate una porque yo te escuché vamos, oye llorarás y llorarás si nadie que te concede así te darás de cuenta que te pegan las 9